Drácula, es de los originales Dráculas estas también, normal. Bueno, ni tan originales, ¿no? Porque el primero era Nosferatu, ¿te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas de una película blanco y negro? Ah, sí, es cierto, güey. Ah, fíjate, otro del Señor de los Anillos. Ahí está, estas caras, pues tienen caras de feo, cabrón. Sí, pues el que nació así, nació así. Ahí está Drácula. Tampoco Drácula, los vampiros, no es de mucho de miedo, ¿no? Hace mucho que no hacen una Drácula que como que te deje ahí medio, ¿no? No, pues está el Count Dracula, el serial de niños, güey. Y es un pinche vampiro, o sea... Yo creo que la última, bueno, la última, no, ya pasaron como 30 años, pero entrevista con el vampiro. ¿Te acuerdas de entrevista con el vampiro o no la viste? Sí, 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 con Tom Cruise, Antonio Banderas. Y Brad Pitt, ¿no? Esa fue muy buena en su momento, güey, también, ¿no? El vampiro fronterizo de Polo Polo también. Acá está, mira, tu amigo Sauron. Ahí está Sauron. Pero este no habla, no dice nada, pero bueno, transmite maldad. Pero tiene su ojete, su ojo así, viéndolo todo, ¿no? Después lo... Su anillo de pene, ¿no? Su cock ring. Cock ring, muchas gracias. ¿Qué culero es ser J.R.R. Tolkien, que escribió unos grandes libros, libros que muchos de ellos se leen en las high school y todo, pero no pudo gozar del éxito de sus películas, o sea, su historia, pues él no se hizo rico con este dineral, ¿no? No, 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 pero murió. ¿Pero está vivo o está muerto? No, no, él falleció hace mucho tiempo. Estos libros son de 19... Ah, ¿son libros viejos estos? 1930, algo así. Sí, son historias muy, muy viejas. Bueno, alguien se está mamando el billete. Un gran personaje, sí. Sí, anillos, mira. Enemigo de elfos. Mira, mira Google, todos los anillos que me está mandando, anillo pélvico. El cock ring. Este también trae cock ring también. Sí, pero a ver, ¿cuánto cuesta comprar? En Toast. No, es en Toast. Comprar, comprar. No, 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 no me interesa, anillos. 1,705. Ah, es que trae una perla, güey. Tenemos un target muy elevado, güey. Sí. 1,400 pesos o euros? No, pero es Toast, güey. Es una marca de joyería. Y la cadena del light de oro con diamantes, 22,000 pesos. Ahí está ya más carito, güey. 22,000 pesos. Sí, es una lana, es una lana, güey. A ver, sigamos con los villanos. Uh, este es top. ¿Por qué se llama Jack Torrance? ¿Así se llamaba, güey? Se llama Jack Torrance, sí. Ah, bueno, no me acordaba. Pero bueno, estamos viendo The Shining, Resplandor, ¿no? Eh, también, este güey que era un cuidador, que lo mandan a una casa en pleno invierno para que cuide la casa con su familia. Así es. Y el vato entra en una esquizofrenia y una locura y se arma un desmadre, ¿no? Here's Johnny, haciendo referencia a Johnny Carson, que tenía un show nocturno, el vato hace esta escena. Eh, de las joyas de Kubrick, ¿no? Sí. Este vato Kubrick nos deja con películas. Y hay todo, ¿no he visto un documental? Hay un documental que, eh, analiza la película y empieza a buscar mensajes ocultos. Se dice que Stanley Kubrick esconde en la película su participación en el montaje de haber llegado a la luna. Ah, mira, no sabía. Sí, es una cosa así medio de locos, pero... Y la foto, esta icónica, ¿no? Esta que tú mencionabas, que es cuando rompe con el hacha el baño donde estaban escondidos, ¿no? Sí, la actriz, recuérdame el nombre, si alguien se acuerda, esta, bueno, ella sufrió mucho en la película porque era demandante del rol y era líder con este cabrón y ella tuvo una crisis después de haber filmado con este cabrón que, pues digo, Jack Nichols hace un gran papel, la verdad. Y otro libro de Stephen King, ¿no? Así como decíamos, Cementerio de los Meles y los otros. ¿Madre? Shelley Duvall, Shelley Duvall. Shelley Duvall, de acuerdo, de acuerdo. Shelley Duvall es la... La actriz. La contraparte, sí, donde ella salva a su niño de este cabrón. También el niño que era como un tipo... Autista, ¿no? No, tenía el don. De hecho, tenía el Shining, tenía ese Shining que era poder escuchar a otra gente. Exacto, y termina después... Bueno, véanla, pero este vato termina congelado.